Bueno chicos, recién estoy llegando de mi casita porque he tenido que hacer un montón de compras, un montón de cositas Y pues vengo aquí a mi casa ya a descansar porque, bueno, después de un día agitado viene un día de descanso Uy, por cierto, ¿por qué nunca cierro estas puertas? Después me pueden pasar cosas y una vez no se entera de nada No puede robarme mi casa, imagínense que se robe mi casa, no puede ser Pero bueno, no pasa nada, vengo, bueno, les estaba diciendo que venía de ver algunas cosas, algunas compras que he hecho para los futuros videos Porque, pues miren, este micrófono de acá me lo compré el día de ayer y está muy increíble Y pues eso he estado haciendo estos días y hoy día, ahorita, hace un ratito Pero antes que nada chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Recuerden que si quieren un corazoncito en los comentarios, tienen que escribir Mora Sí, esta vez va a ser Mora, así que si se escriben Mora, estaré dándole un corazoncito Por cierto, como seguía diciendo, pues fui a comprar todo eso y iba a ir a visitar un rato más Voy ya, voy ya, de hecho, ya que llegué a mi casa, ya que estoy tranquila aquí Voy a ir a visitar a Masi porque tengo unas cosas que decirle Hola cerdito, ¿cómo estás? ¡Qué bonito te ves! ¡Miren esa sorquete! ¡Qué bonito está ese cerdito! Pero bueno, voy a ir a visitar a Masi Porque tengo que ir a contarle unas cosas que he comprado y que seguro a él le van a gustar Después voy a ir a visitar a Exo porque también tengo que contarle un montón de cosas Sobre, bueno, sobre algo que luego, bueno, luego les estaré contando también a ustedes ¿Qué es eso? Eso es nuevo, ¿verdad? Eso no lo he visto ¡Masi! 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 Bueno Bueno, entro a su casa sin permiso alguno, ¿no? ¡Masi! ¿Estás por aquí? ¡Masi! 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 ¿No está en su cuarto? No, no, no está aquí en su sala de juegos ¡Masi! En su jacuzzi tampoco Yo, por cierto, qué bonito jacuzzi Yo no tengo jacuzzi, en su cocina tampoco está ¡Masi! ¡En el baño! Mmm, qué raro, chicos Yo tenía la impresión de que estaba en casa No me había dicho que iba a salir Pero, pues, por lo que estoy viendo No, no está por ningún, por ningún lado Bueno, no pasa nada Eh, lo que sí es Esta cosa que estaba en su casa Que, eh, que no sé qué es lo que, lo que sea Pero, vamos a acercarnos Con cuidado ¡Oh! Es... ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no Pero, 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 no, 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 no Es... Chicos, es... Es el naranja de Rainbow Friends ¡Míralo! Y si está acercando a mí Ok, no puede hacer da... No, sí, 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 sí No quiere hacer daño, chicos Escúchenme No está Masi No está Masi Y lo tiene en su casa Eso quiere decir que quizás algo le ha pasado a Masi No, no, tenemos que ir a casa rápidamente Y ir por un... Por nuestra espada pollo Y ir a derrotarlo Porque... Puede ser que esté... Puede ser que pase algo No, 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 no Y tengo que averiguar dónde está Masi Porque no es normal de que... Haya desaparecido así de un día para otro Bueno, no es que haya desaparecido Que seguramente debe estar haciendo algo O... O quizás Se encontró Al bicho Ese... El naranja El orange Y... Y no sé Haya salido a correr a buscar ayuda O buscar un nar... Sí, sí Yo voy por mi espada de pollo ¿Dónde tengo mi espada de pollo, por cierto? Ok, por aquí Por aquí está mi espada de pollo Por aquí debe estar mi espada de pollo Porque la última vez por aquí Todo se perdió Todo se fue Eh... Y mi espada de pollo Chicos Chicos Estoy teniendo problemas No encuentro mi espada de pollo ¿Dónde puede estar? ¡Ay, Dios! Eh... Espérense Creo... Creo que ya sé dónde puede estar Chicos, ya me acordé Dónde lo he dejado Eh... Justamente estaba... Estaba pensando Esto yo sé que es muy raro, ¿no? Subirse por aquí De hecho Esto de aquí Lo trajo creo que más Y la vez pasada que vino a... A hacer sus cosas Aquí a limpiar Eh... Sí, mira, hasta... Hasta la escoba he dejado Eh... ¿Dónde lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar aquí Sí, por el momento Ahí No lo podemos dejar ¿Dónde? Bueno Lo tiramos ahí por un rato Chicos, vamos rápidamente A buscar Uy Ya se... Ya está anocheciendo y todo Mira, vamos a quitar esto por aquí Vamos a ponerlo Y yo Si dirán ¿Por qué lo dejaste aquí abajo, Mora? Porque estaba... Estaba jugando aquí En el cuarto Donde más si se hizo Que me puse a jugar ahí un ratito Pero bueno Vamos a agarrar Creo... Ah, aquí está mi espadita de pollo Aquí no he dejado nada ¿Verdad? Eh... Pues sí Esto es como si tuviese Literalmente una casa Abajo de mi casa Bueno, es el... El bunker de... De mi casa De plátano villa Vamos a cerrar esto Y vamos a... A ver si... Si... Si más si... Ya volvió Pero espérense, espérense Espérense, espérense Espérense Que sería bueno Que lleve... Si voy a llevar dos No, no, dos No, vamos a llevar tres masaditas Tres masaditas Por si acaso pase cualquier cosa Porque la verdad es que uno no sabe lo que puede estar pasando Lo que pueda pasar Ok, ya anocheció Ya se hizo de noche, chicos Vamos a ver qué puede pasar Y vamos a acercarnos A ver si más si ya volvió a casa O es que todavía... Todavía no ha llegado Y... Y está... El orange aquí Chicos, mírenlo Sigue aquí Sigue aquí Es como que no quiere irse Es como que no se quiere marchar Ay, no, 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 no Hay que tener mucho cuidado Seguramente es muy fuerte Y nos puede hacer muchísimo Pero muchísimo daño Así que vamos a tener mucho cuidado De lo que vaya a pasar Miren, mírenlo, mírenlo Mírenlo, pero mírenlo, mírenlo Está aquí Con cuidado, chicos Nos vamos a subir aquí ¡Eh! Aquí no puede pegar No, no creo que no pueda pegar ¿No? Ja, ja Eres muy chico ¡Uy! Me iba a reír porque es muy chiquito Y no podía pegarme Pero es que sí puede pegarme Lo bueno es que tiene esta puerta Y parece que no puede pasar por esa puerta A ver, a ver Dime algo ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Sí, es malo, chicos! Miren, miren cómo se le iluminan los ojos ¡Oh! Toma Toma ¡Uy, uy, 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 uy! Nos ha hecho bastante daño, ¿ah? Uy, está lloviendo y todo Chicos, qué miedo Espérense Vamos a tratar de enfrentarnos Y vamos a ver qué va a pasar, Dios Voy a acercarme a él Voy a acercarme a él Otra vez Y a ver ¡Oh! Aquí No, espérense, me caí No, 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 no Espérense, me caí Toma No me, no me pegué esto No sé por qué le estoy pegando con la manzana La pregunta es por qué le estoy pegando con una manzana Y no le estoy pegando con esta espada ¡Uah! Toma, toma ¡Ay! No, no te va a hacer que es a mí No te va a hacer que es No, no, no Uy, 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 uy Cómo pega Uy, 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 uy Cómo pega Es que tampoco nosotros tenemos ninguna armadura Ni nada para defendernos Pero está pegando muy fuerte Hay que tener mucho cuidado Toma, toma Toma, toma Ok Acá, acá tenemos una buena posición para poder darle Y que él no nos dé mucho ¡Uy, chicos! Esto, esto La verdad es que Uy, me traje esto de la casa de más Y bueno, lo dejo ahí Ahí está Chicos Está, está habiendo muchos problemas Está habiendo muchos problemas En derrotar a A la hora de Rainbow Friends Ok Uy, 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 uy Ahí está Aquí me da ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado Porque nos baja muchísima vida Pero muchísima vida Y... Y de vida no tenemos mucho No tenemos una armadura para poder hacer algo Tranquilo Vamos a derrotar Uy, está Es que Es que miren cuánto nos va ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Ahí está Lo estamos derrotando Lo estamos derrotando Espérate, espérate Pero, espérate Pero, espérate Mira, me voy a comer la última manzanita Porque sé Que te voy a derrotar en esta Mira Pero es que literalmente Me como la manzana Y me acaba la manzana en una Dios Lo que... Lo que baja es... Lo que baja esta cosa No, 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 no Tres corazones Ok, no tengo ninguna manzana cerca No tengo nada cerca Espérense, 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 espérense Espérense, voy a tratar de derrotarlo No, yo... ¿Qué voy a hacer? Espérense, no me importa No me importa Voy a acercarme Y voy a tratar de derrotarlo Uf Uy, es que me baja mucha vida Es que me baja mucha vida Tiene... ¿Y cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Ok, ya no tenemos manzanas Así que vamos a tener mucho cuidado Vamos a tratar de subir por aquí Y vamos a ver si lo derrotamos Y no, por acá Oh, aquí está Aquí más arriba Hola Hola Uy, 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 uy Como que le dio un lagazo Y como que se teletransportó, ¿verdad? Ok, hay que tener... Hay que tener más cuidado con eso Uy, vamos a ver No, 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 no Se ha escapado Se ha escapado, chicos Uy, no, no, no Tenemos muchos problemas Tenemos muchísimos problemas Chicos, chicos Vamos a correr a casa Mira, mira No, se quedó ahí Se quedó ahí Se quedó ahí Ok, perfecto Es nuestra oportunidad Para ir a casa Coger unas manzanas E ir a derrotarlo Claro que sí Oye, por cierto ¿Qué haces aquí tu vaquita? ¿Cómo estás, vaquita? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo... ¿Es una vaca? Creo que sí Vamos a la cocina rápidamente Y vamos a agarrar las manzanas Bueno, acá tenemos una Dime, por favor, que tengo más manzanas Sí, sí, sí Acá tenemos Vamos por cinco Agarramos cinco manzanas Ok, listo Uf, lo malo es que se ha salido de ahí De la casa de más Y puede ser que se vaya Ay, no Se va a ir a casa de mago Se va a ir a casa Se va por todo el pueblo Y puede llamar a sus amigos No, no, no Debemos dejar que llame a ninguno de sus amigos ¿Por qué? ¿A dónde se fue? ¡Se metió! ¡Se volvió a meter! Ok, ok, ok Eso nos conviene Eso nos conviene mucho Que se haya vuelto a meter Eh, dime, por favor Que no sales de ahí No, no, no sale de ahí No sale de ahí ¿Pero cómo te metiste? Pero Cu, cu, cu Espérate, espérate, espérate Tranquilo Cálmate, cálmate, cálmate 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 Que las cosas se arreglan Las cosas se arreglan Pero yo no voy a hablar contigo Pero cuánta vida tienes Dios Es que de verdad es El Orange es súper Uy, uy, uy Me dejó un corazón Es súper, súper fuerte Vamos a ver Vamos a ver Hay que dar un plan Mira, vamos a subir aquí Le vamos a dar desde acá arriba Tú no me puedes dar de aquí arriba No, no, mira Mira, mira Ah, ok Creo que este es un buen lugar Para darle Ahí está Le damos más Uy, uy, uy Hay que tener mucho cuidado Se quedó ahí Se quedó ahí ¿Por qué se quedó ahí? No se puede mover No te puedes mover Te atrapaste Espérate, espérate Ah, toma 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 Te doy más Te doy más No, 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 no Uf Me queda una manzana Aquí no me da, ¿verdad? No, no, no Parece que aquí no me puede dar Pero yo sí le puedo dar Sí le puedo dar Sí le puedo dar Creo que encontramos El punto exacto Para poder acabar con él Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven Acércate 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 Ven aquí Ok Ya está Ya está viniendo Uy, vamos a tener mucho cuidado Que ya no tenemos manzanas Ahí está Ahí está Acércate Uy, no se acabe Pero cuánta vida tiene Dios, tenemos que acabar con él Ya que sinceramente Siento que todos sus amigos Van a venir Y van a tener Vamos a tener muchos problemas Uh, tranquilo Ey, ey, ey Calmado Cálmate Tres corazones Tres corazones Ay, es que Es que es tan fuerte Creo que es el más fuerte Que he visto ahorita De los De todos los De Rainbow Friends Ay, ya ¿Cómo? ¿Cuánto más? ¿Saben qué, chicos? No, no creo No sé si lo pueda derrotar Si no lo puedo derrotar Todo dependerá de ustedes Y con sus likes Y sus comentarios De buena De positivismo Podemos derrotarlo Porque esto está siendo Un trabajo muy Muy, 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 muy Pesado Ok A ver A ver A ver ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Acávate con Quiero acabar contigo Ya Pero Dios Tú eres el más fuerte Todos Parece que tienes aquí Músculos hasta No sé dónde En cualquier momento Vamos a acabar con él No sé que vamos a acabar con él Yo sé que vamos a acabar con él Ustedes tranquilos Falta poco, chicos Estoy seguro que sí Falta poco Uy, miren Aquí fue perfecto Ok Hay que jugarle así Hay que jugarle Darle golpes Y alejarnos Esperemos a que A que tengamos vida Y podemos derrotar Podemos derrotarlo Podemos derrotarlo Es que Orange a las 3 de la mañana Parece que Sale mucho más fuerte De lo normal Y hasta está lloviendo Ay No te voy a acerques No te voy a acerques No hay que dejar que se acerques Es que miren Cuánto daño hace No No hace Está lloviendo No, chicos Yo creo que no voy a poder Chicos Yo creo que no voy a poder Y es que es muy fuerte Muy, 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 muy fuerte Y esta está lloviendo Qué miedo me da Esto es Esto es Esto es lo que pasa Cuando ahora Sale a las 3 de la mañana En Minecraft No No Chicos No La última golpe Ya no puedo más Orange ha ganado conmigo Yo sé que lo voy a Lo van a derrotar Ustedes Chicos Yo sé que lo van a derrotar Ustedes Así que Nos vemos hasta la próxima Y espero Que ustedes puedan derrotarlo Porque Yo no pude ¡Adiós!